¡Vamos! ¡La buena música! ¡Vamos! Y tú lloras por él, mientras que lloro por ti Y tú sufres por él, y yo te quiero para mí Que cosas tan distintas nos tocó en el amor Que nunca te va a amar, como te amo yo Pero no soy más que un amigo Y tú lloras por él, mientras que lloro por ti Tú sufres por él, y yo te quiero para mí Que cosas tan distintas nos tocó en el amor Que nunca te va a amar, como te amo yo Pero no soy más que un amigo Esta canción es para ti ¡Rico Dice! ¡Rico Dice! ¡Qué va mucho cariño! Para Mauri, a Leila, a Vicente ¡Rico Dice! ¿Qué va mucho cariño? ¡Rico Dice! En vez de tan triste pasar Solo me pides que te dé un abrazo sin saber Te amo, hace mucho tiempo En silencio, siempre te amaré Y tú lloras por él, mientras yo lloro por ti Y tú sufres por él, y yo te quiero para mí Que cosas tan distintas nos toco en el amor Y nunca te va a amar, como te amo yo Pero no soy más que un amigo Tú lloras por él, mientras yo lloro por ti Tú sufres por él, y yo te quiero para mí Que cosas tan distintas nos toco en el amor Y nunca te va a amar, como te amo yo Pero no soy más que un amigo ¡Otra vez! ¡Gracias a la iglesia de Juliaca! ¡Gente de puro! ¡Gente de juicio! ¡Aquí va! ¡Vaya cuando lo venimos! ¡Rubro! ¡Gente de juicio!